Maxime Lemal escapó de la cárcel Voy a obtener mi veganza Por su seguridad, todos van a adoptar nuevas identidades Se lo disfrute, Britney No puedo decir que me llamo Britney Sería una mentira ¿Por qué no eres más como tu hermana Edith? Ella miente siempre ¿No es cierto? ¿Ves? ¿Eh? ¿Lo está haciendo ahora? Bellamente, debo añadir Eso nos va a encantar Cambio de vida, muchas emociones Y es hora ¿Qué voy a hacer con mis amigas? Harás nuevas amigas Puede que hasta mejores Dos adolescentes apes... Los bebés tampoco son un encanto ¿Sabes qué, Gru? Tal vez esto no esté tan mal Ahora podríamos ser una familia normal ¡Vecino! Soy tu nuevo vecino, Chuy Godinowski ¡Invento paneles solares! Ajá ¡Para que sea! Descansar un poco detrás de villanos En esas misiones, ¿verdad? ¡No! 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 ¡No!